Hola, bienvenidos un día más a mi canal No, soy Ana ¿Qué quiero decir? Hola, soy Ana, bienvenido Sí, vale No, yo no digo nada No me gusta Este delicioso sándwich ¿Qué iba a decir yo? Panacota, ¿qué tiran? ¿Qué? ¿Qué dices? Panacota No, es que quiero meter lo de los huertas en el guapas Y muy importante ¿Sí? Vale, sí, 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 aquí va a mí Que se ve perfecta como quiero poner el libro Ya ¿Lo bueno de este plato? Pues que, pues nada Pues que me estoy liando otra vez, una y otra vez No para liarme Un delicioso postre italiano Que literalmente, no, es panacota Que se llama panacota Así que ya comenzamos No me gusta, queda muy feo No, al like a este vídeo Hay que respetar los momentos Los momentos, no, los tiempos de elevado Y os saldrá súper a vos Y suscribirte al canal si aún no lo has hecho Y... ¡Joder! Vale Y ahora me despido Y se acabó Ay, ¿podré terminar la frase? Ah, te he pintado el avión Uy Gracias Cada vez me lío más Y activar la campaña de notificaciones De... ¿Me lío? Vale Hola, soy Ana Bienvenidos a mi canal No, bienvenidos un día más No, lo voy a empezar de nuevo porque me he movido el rizo Clip nuevo, fuera ¿Tenía algo en los dientes? No No os dejéis engañar Por... Por... No No os queréis ir O incluso con crema de cacahueta Cacahueta Y ya está No Esperen Es que hay con unos ingredientes Hoy te traigo un postre Joder con el pitito Este vídeo Suscríbete Vale Y ya me despido Bueno, está esto, chiquillo Que vais a ver que son Oh, no Donde te voy a dejar los ingredientes Y... Pero antes Dale like a este La energía Es el del futa, ¿no? No, no No Me enrollo mucho Vale Pues se acabó Se acabó ya ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!